Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Augusto Cecilio Riccardi y, bueno, estoy en este grupo de autoayuda porque quiero superar mi problema de adicción al crack y a las pelotas de fútbol. Creo que compré mi vigésima novena pelota de fútbol el 26 de noviembre de 1984, después de que Argentina quedó eliminada del Mundial 82. ¿A qué se debe tu adicción al crack? Mejor dicho, a la adicción a las pelotas de fútbol. ¿Qué te lleva a comprar? ¿Qué te motiva? A mí me engañaron porque me dijeron que el crack era el que mejor jugaba al fútbol. Y a la vez era una droga y nadie me dijo que eran dos cosas distintas con el mismo nombre. Entonces yo caí en un crack queriendo caer en el otro. Y bueno, así mi adicción al crack y a las pelotas de fútbol. O sea que es un paralelismo entre las dos cosas. Queriendo llegar a una tratando de incitarse a la otra, ¿no? O sea, queriendo comprar el crack tratando de incitarse al fútbol para terminar siendo de nuevo un crack. Perfecto. Yo quise ser un crack. No un adicto al crack. Y bueno, fue un amigo mío el que me dibujó a este mundo, su mundo, del consumismo martiniano. Y vemos como el dealer en este momento está trayendo una dosis de crack para poder sentirse mejor, ¿no? Ahí vemos como le va a pagar, ¿no? Lo está pagando. Una... Y le está diciendo que... Que quiere más dosis, pero parece que el vendedor, el dealer, comúnmente dicho, no acepta. Está buscando una rebaja. Le está firmando, parece que le está firmando una especie de comprobante, ¿no? Ahí le entré con todo antes de... Ya, ya... Sí, sí, sí. Se acaba de hacer el tratando. Sí. Y bueno, así fue cuando mi amigo Philip Michael Thomas, cuando yo estaba... Él, bueno, se había lanzado al estrellato televisivo con una serie que se llamaba Los Carpenters. Que era precisamente, bueno, una saga, una parodia de dos carpinteros que trabajaban en Massachusetts. Como no tuvo éxito, entró creo que en una serie policial o algo así en Miami, pero que no tuvo mayor discusión. Así que... ¿Con un tal Don? Sí, Don Carlos creo que era, Don José o Don... Uno que hace perfume, shampoo, Don... Johnson, Don Johnson. Sí, no, no, era otro. Uno que después hizo música, reggaetón. ¿Don Omar, puede ser? Sí. Puede ser, sí, sí. Bueno, no recuerdo. Y vemos como vuelve a... Ha sido atropellado por un vehículo, pero al estar debajo de los... ¿Viste? De los... Te pacientes, continúa. ¿Viste?